Y una patología frecuente que tenemos nosotros en la actualidad de manejo multidisciplinario es la apnea del sueño, donde entra no solamente el otorrinolaringólogo, el neumonólogo, sino también la cirugía maxilofacial. Como lo dijo bien la doctora, la apnea del sueño es una patología que se maneja, es una patología que se encuentra actualmente como uno de los problemas en donde el cirujano maxilofacial hace su función y por lo general se asocia a una discrepancia que hay entre los dos maxilares. Y esto ocurre o va a ocurrir que la vía aérea se oblitele, ¿bien? Entonces, una buena armonía entre ambos maxilares va a generar un aumento en esa vía aérea. Entonces, como dice la doctora, hay que manejarlo de manera multidisciplinaria, ¿ok? Muchas son las especialidades, pero sin duda el cirujano maxilofacial puede poner su granito de arena en este tipo de patología. ¿Y tú qué esperas? Acude a tu especialista, porque respirar es vivir. Cápsulas de vida sana al servicio de la patria venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!